En familia, en familia, en familia, Pati Plancarte. Hola, hola. Yo como siempre aquí en la calle, me la he pasado toda la semana en la calle. ¿A poco? Toda la semana y todavía me falta. Todavía me falta más. Todo el día se hizo que hacer y hasta hoy estábamos saliendo y dice que en la calle. Bueno, sí. Allá está Victoria, Victoria, aquí está Jenny y al fondo está la estrellita Bali. ¿Está quién más? ¿Cómo se llama? Kendra. Mi bestia. ¿Es Kendra? ¿Ahora va a mí? Mi bestia. Ah, ahora ya. Kendra. Ya está. Bueno, ahí saluden pues tantito, muchachos. Muy saludos. Yo le traigo un micro. Sup. Entra al micro. Ay. Ahora puede ser rápido. Rápido y pásenla. Hola. Búscame. Yo me llamo Suri, la estrellita Bali. Ajá. Hola, Villavac. Kendra, mi bestia. Primero pasamos a lavar la camioneta. ¿Ahorita? Sí, porque nada más voy a pasar. Y ya de ahí nos vamos a la tienda, ¿no? A las tiendas. Y ya... Hola, yo soy Vicky. Vicky, la chiqui, ¿qué? No. La chiqui. La chiqui. Y la otra vez dijo, hola, yo soy Vicky. Yo soy la diva. No, ma, que Jenny le van a decir la diva. ¿La diva? Dijo, yo soy la diva. Órale. Vamos a comprar ropa para una fiesta. Nos la hemos pasado toda la semana comprando ropa y nada más... Se va a llegar el día a las 7 y nada más comprando ropa. Hola, Miriam Flores. ¿Cómo están? Saludos. Saludos. ¿Cómo están? Hola. Ma, ¿quieres decir algo? Yo. Vengo manejando. Digan algo ustedes y ahorita ya no lo digan a mí. Pues, hay plantillitos y... Dice, Alex, saludos desde aquí en New York. Ahí dice que me va a saludar a una Suri y no dijo nada. Es que Suri no está aquí. ¿Me das una...? Ma, Marlene Núñez te manda saludos. Dice, saludos, pati. Dijo, saluditos. ¿Sabes que yo con ella fui a la escuela? No. Estuvimos en el kinder juntas. Con ella. ¿Con quién? Con Marlene. Hey, hey. Saludos a... ¿Qué es ese nombre? Gracias. Saludos a no sé quién es. Vamos a la tienda y todos van aquí. Saludos a la diva, dicen. Alberto Duarte. ¿Ves, Jenny? ¿Ves, Jenny? Hola. Hola. ¿Quién dijo? Aquí, aquí. Una es la estrellita, vale. La otra es la chiqui bombón. Ella se puso así, Vicky. Vicky dice que porque sus amigas le dicen la chiqui bombón. Y ahora, Jenny la diva. Saludos de Chicago. Saludos. Saludos a la chiqui bombón. Ajá. Ay, locas. Ay, saludos a la chiqui bombón. Saludos. Feliz... ¿Eh? Saludos desde Florida. Saludos. Mira, ahí hay una persona que les mandó 50 estrellitas. J-H-R, Juanito. Muchas gracias. Ya saben que eso es para ayudar a personas que necesitan. ¿Eh? Saludos, familia bonita. Gracias, saludos. Cuatro de julio. Julio. Saludos a todos desde Pennsylvania. Saludos. Y el de Lupita es... ¿Qué es esto, Jenny? No. Julio. Julio. Lupita es mayo. Es en este mes. Oh, ya, 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 ya. Nada, chiquillada. Mía es 22 de junio. Julio. Yo... Dice, Marlena, yo soy del del Kinder. Es mi amigo. Mi amiga, bien humilde. Ella cuando la veía en las pantanas. Gracias. Siempre me saludaba. Y eso que es... Es bonita. Siempre ha parecido modelo. Saludos, Jenny. Siempre ha parecido modelo. Saludos. Gracias, Marlena. Sí, fuimos juntas al Kinder. Luna. No me escucho. Sí, con ella, con él. Puedo mirar qué dice Luna. Unos saludos desde Morelia. Saludos a plancarte desde Cancita donde me poncharon la llanta. Seguro fue ese cajón. ¡Gracias! ¡Vale, vale! Joel, el... ¿Quién sé qué? Papi. Sí. Perdóname, pero ya me sentí a decir, vale, vale. Orale, pues. Sorry, tienes... ¿Ah? Sí. Sí. ¡Vale, vale! Antonio López, saludos a Jenny. Saludarás. A ver, vamos a ver quién dice mejor el vale, vale, ¿ok? A ver. No. ¿Tú? No quieren. No te pegues tanto el micro, mami, porque lo extorsiona. ¡Vale, vale! Que no te lo pegues tanto el micro, mami. Sí. Pa, toma. A sí no le da nada de pena. Ok. Pues, ahí está. Ahí quedó el saludo. Dice, saludos desde Norte Carolina para la familia Plancarte. Vale, saludos desde Nolward, Connecticut. Por ahí, este, pues, gracias a todos los que están conectados. ¿Tienes un objetivo de estrellas? ¿De qué? No, llevas mil ochocientos veintiséis, pero vas por cinco mil. Sí, es para, es para recaudar fondos, para ayudar a personas que, que necesiten, este, de hecho, ayer, ay, no sé, creo, hace como dos, tres días, les mostré también que estaba, que estaba, a, a, arreglando una caja que voy a mandar para México con ropa, que también yo para junio, primero Dios, ya voy a andar en México, y vamos a salir a repartir la ropa a gente que, a gente que lo necesite. Así que, tal vez, vaya a grabar algo de eso. Igual, para la gente que quiera donar ropa, que quiera ayudar, es muy bueno porque hay mucha gente en México que no tiene. De verdad que hay muchísima, muchísima gente en los ranchos, también en Uruapan, ¿verdad? También en Uruapan hay un lugar donde, donde hay muchos niños que, que necesitan ropa, zapatos. ¿Y vas a juntar eso para mandar? Sí, de hecho, ya tengo dos cajas aquí y en México tengo también, que he estado mandando así. Ah, ya. He estado mandando y ahora que yo vaya, vamos a salir a repartirla. Primero Dios. ¿No está mal? No. ¿Lo vas a grabar para las redes o así nomás? Pues no sé, tal vez. Si lo grabas para las redes le van a decir que es publicidad y si no graba luego dicen que, que nunca da nada para implancarte y así. Pero, pero eso no, no es como que la primera vez, o sea, nosotros siempre hemos dado. Pero no lo habías grabado. Nunca lo hemos grabado, pero sí, sí hemos, ayudamos. Así pues. Sí, sí hemos ayudado a personas que, que necesitan, porque sí hay bastante, bastante gente que no tiene. El otro día te, unas personas en Chiapas, donde toqué allá por Tierra Blanca, Tamazulapan, me hicieron que te saludara, que ellos te siguen allí en tu, en tu perfil. Así que ahí mándale un saludo. Oh, sí, no, saluditos. En Tierra Blanca. Saluditos en Tierra Blanca. Tierra Blanca, Tamazulapan, Mije. Tamazulapan, Mije. Uh-huh. Wow. Hay unas señoras ahí que. Saluditos y gracias. Que dijeron que te siguen. Oh, muchas gracias. Gracias, gracias. Pero, si te hace falta transmitir mucho, eh, como que están muy apagados ustedes. Sí, es que de verdad que estos días nos lo hemos pasado, toda la semana yo me lo he pasado así, 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 así. Estamos haciendo cosas, entonces, ahorita ya, ya vamos a salir un compromiso que tenemos mañana y ya creo que vamos a estar más relajados. Ya vamos a transmitir y vamos a ver qué grabamos. Tenemos, mañana tenemos un día largo, eh, tenemos que levantarnos temprano, tenemos, tenemos que levantarnos para irnos a arreglar porque vamos a una fiesta mañana, somos padrinos. Mis hijas son damas, entonces tenemos que madrugar porque la misa la tenemos a las dos de la tarde, ¿verdad? Dos de la tarde, pues tenemos que estar como a la una de la tarde. Y así es que, mañana tenemos un día, tenemos un día largo. Así es que, a ver si grabamos algo mañana, ¿no? Ajá. Grabamos algo. Pues hay muchos saludos, una amiga ahí junto a tu esposo y niña linda, vale, vale, reinitas, bendiciones, esperanza días. Ay, saludos, muchas gracias. Por ahí, este, no importa que subas el video, dice, para nosotros, si nos importa, ya que nos gusta ver sus videos, saludos desde Juárez, Chihuahua. Se llama Francisco Serrano, el amigo. Gracias, gracias, señor Francisco, saludos. Pues dice que no importa que subas el video. Bueno, este, yo de hecho, pues siempre he tenido la idea de que cuando alguien hace algo y lo sube a las redes, y más cuando es influencer, que pues, Pati empieza a tener ya que 40 mil personas que la siguen. De todas, aunque sean 2 mil personas que te sigan, pero motivas a otras personas a hacer algo por los demás y más por los niños, ¿no, Pati? Exacto. Yo aquí fue donde yo empecé a ver, bueno, yo siempre en México lo hemos hecho. Creo que cuando yo empecé, que abrí esta página recién que la abrí, este, fuimos a una escuela. De verdad que no me puedo acordar, fue, es en Uruapan, pero no me puedo acordar cómo se llama la escuela ni por dónde queda. Porque fuimos por parte del colegio de las niñas, ¿te acuerdas? Repartimos ropa y todo, y de verdad que esa, que esa escuela estaba muy, muy necesitada. Entonces ya cuando yo llegué aquí, yo empecé a ver cómo tiraban la ropa, cómo tiran la ropa aquí que ya no les queda, y yo me quedé bien sorprendida y dije, Dios mío, en México tanta gente que hay que no tiene niños, que a mí me tocó ver que llevaban sus zapatos con hoyos, sus zapatos rotos, este, o que les quedaban grandes porque pues no tenían más. Entonces, ya fue que yo empecé a, pues yo les dije, yo me recuerdo que le dije a esa persona, oiga, ¿por qué no me regala la ropa en vez de tirarla? Yo la puedo mandar para México. Hay niños que no tienen, hay niños que necesitan, y aquí tiran la ropa hasta con etiquetas. La ropa y los muebles, yo la verdad me quedé bien sorprendida, de verdad. Aquí hay mucho de eso, ¿no, Pati? Que tiran cosas bien buenas, porque yo no sé si será porque estamos en un país donde es más fácil comprar o es más barato, no lo sé. No sé. Pero si la tiran. La tiran, sí, yo a mí me tocó ver, de verdad me tocó ver, yo por eso ahorita lo que hago es juntar la ropa y pago las cajas, las mando para México, ya cuando yo llego allá, o mi mamá la reparte a veces, por eso tampoco nunca he grabado, porque yo siempre mando las cajas y le digo, mamá, que las reparta, que se las dé a la gente que ella vea que lo necesita. Pero también ha habido ocasiones que yo he ido a dar la ropa. Eso es bonito, ¿no? Sí, la verdad es bonito. Y a mí lo que me gusta es que tú empiezas a enseñarle a tus hijos que deben de ayudar y deben de valorar lo que tienen, porque no todos tienen la dicha de tener lo que uno tiene, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso, porque ellas, pues para que ellas enseñen, para que el día de mañana ellas también ayuden a la gente. Pues sí, es correcto. Hay muchos saludos, pero pues no se pueden... Saluditos, es que vengo manejando, vengo manejando. No, y sí, la verdad, yo los puedo leer, pero desde Macal, en Texas, amiga, cuando haces pan para ver si, dice, a ver si lo agarro. Desde allá, en Macal, está difícil llevarle el pan hasta allá, pero... Híjole. Saluditos, a ver, dice, vale, Humberto, Pati, me encanta que chulada que hagan esos gestos bonitos, dice, para las familias necesitadas. Sí, no, sí, claro. Miguel Sánchez, sí. Sí, no, nosotros, nosotros sí juntamos, y también es ropa nueva, porque la otra vez me dijeron, yo estaba juntando ropa, y me dijeron que, que si era usada, sí, hay una ropa que está usada, pero también, también va mucha ropa nueva. Carlitos, RMRZ, dice, quiero un saludo tuyo, pone una lágrima ahí, Bali, me dice a mí, saludos, Carlitos, ánimo, Bali, ahí te saludo, mucha suerte y feliz tarde, Bali. Y saludos, bendiciones, familia, hermosa bendiciones, Estela Díaz, dice, muy bueno, yo también hago lo mismo, dice, mando para mi país la ropa, allá hay muchas personas que lo necesitan. ¿Ves? Y pues, ella también ha de ser de aquí, de Estados Unidos. De hecho, me comentaron que mandara para Guatemala, y me dijo una señora, algo así, dije, ¿por qué no mandas para Guatemala, algo así, pero yo no conozco a nadie allá? Pues, de pronto, sí, pero con calma, que pues tenemos Michoacán, tenemos Estado de México, el salón más corto, que pues, donde quiera hay necesidades, ¿no? Y pues, ya vemos después que hay un contacto, pues, que sea, porque pues es bueno mandársela a personas que sean serias, pues, no personas que de pronto, pues, vayan a este, en vez de regalarlo, nos vayan a hacer trampa ahí. A ver si traes todas las, dice, dice, hola, dice, la Kenia Rentería también, saludos desde Ochuk, Chiapas, en los altos de Chiapas, bendiciones, arriba, la gente de la silla, arriba, la familia Plancarte. Dice, dice, elmer, dice, saluditos, Estrellita Bali. Ahí está la Estrellita Bali. Eso. Jenny, dice, Celso Luna, que le mandes un saludo. Ahí habla, ahí se oye. Aquí, dice Celso Luna, yo quiero un saludo de Jenny. Jenny, le hace falta ver su página, sería muy famosa. Se lo mandé uno hace ratito, pero saludos. Si quieren, le ponen la tía de la Estrellita Bali. La tía de la Estrellita Bali. Le ponen la página y le pongan la tía de la Estrellita Bali. Ajá, mira esta mujer. ¿Y eso lo ayudas? ¿Para qué? Para que hagan un estrellita. Nah, hombre, da tanto así, esa estrellita. Ay, suri, esta suri, escosa. Y si yo soy de Guatemala, por ahí aparece una persona, saludos desde Memphis también. Saludos hasta cuatro caminos, Michoacán, puro rancho Bali. Eso es allá en Michoacán, allá por Nueva Italia. ¿Ayer anduviste por ahí? Sí, pasé por ahí. Ayer. Ayer pasé por ahí, por Michoacán, ahí todo Michoacán. Bonita familia desde Fort Worth, Texas. Saludos desde Tennessee, Elías Reina de la Cruz. Saludos familia Plancarte. Sí, están escuchando los dos micros, ¿sabes por qué acá tenemos? Saludos desde la hermosa, saludos hasta a toda la hermosa familia. Bendiciones desde Chicago. Saludos desde Veracruz. Saludos desde Aldama, Tamaulipas. Quiero oír cantar Estrellita, dicen. Quiero un saludo también. Oh, ¿sabes? Es la colaboración de mi papá. Escucha, ¿ves? Ella todo el tiempo dice que espera en la colaboración que va a tener. Algo a esa. Amiguitos. O no, es otra. Yo no sé. Dice que ella está componiendo una canción que la va a cantar contigo. Ya más delantito, ya la quiero enseñar a tocar algo, porque guitarra o instrumento, un teclado, porque... Sí, ¿no? Plancarte cuando lanzas como cantante a la Estrellita Bali, pues está chiquita todavía. Muy bien. Pero, vamos a hacer una colaboración de mi papá. Ay, ¿por qué me veo tan bonito? ¿Cómo es que una colaboración? Sí. ¿Cómo se llama nuestra colaboración? ¿Cómo se llama la rola? No, vamos a hacer un spoiler. Amiguitos. A mí, no spoiler. No, esa es mi canción. Me gusta la hermana de Patty, dice Marvin Carnajo y Patty. Bueno, pues... Tiene muchos seguidores. Ahí está ella. Dice, una participación la Estrellita y Plancarte. ¿Ves? ¿Ves? Sí, pues, ¿será? Sí, sí. Sí, pero... Ay, yo ya sé cantar. A ver, cántales un poquito, pues, una canción. Una tuya, de BTS, aunque sea. Ajá. Ya le dio vergüenza. Ajá. Con cinco mil estrellitas, sí. Cada cien estrellas es un dólar, creo. Algo así, no. No estoy muy seguro. No sé la verdad. Salud desde Stockton, California, puro 502. Cuando les digan 502, es Guatemala, porque es la nada de allá. ¿Ah, sí? Ajá. Por sí, en 502. Oh, ok. ¿Y 4, 4, 4, 4? Cuando vienen a hacer un concierto en... Ah, ¿cómo se dijo? En Camota Chiquimula, me gustan muchas canciones, ¿no? Ahorita no tenemos alguna salida para allá. ¿Dónde están? Es en Guatemala. Oh. Ya. Papi, una pregunta. ¿Y mande? Si yo llegué a hacer una canción contigo, y haces una tocada, ¿y me voy a ir a tocar contigo? ¿Puedo cantar así? Pues, a ti, no hay que ver si te contrata el empresario, ¿no? No, así como que ya. No, pues, para cantar la canción contigo, la canción, ¿qué vamos a hacer? Cuando vayamos, sí, mami, sí, pero, pues... Depende de los cuantos. Primero hay que ser famosa la canción. Que les cantes, ir a todos, siempre te piden que les cantes. Es que no estoy preparada. Gente de Hidalgo, también un saludo desde Chicago y Linoise. Saludos desde Alabama. Oye, ¿estamos bien o estás esperando a alguien? ¿Qué onda? Para meternos a la tienda. Chingones sus canciones, Pariente, Elia Reina de la Cruz. Bueno, ahí, este, pues, Pati, pues, coméntales de lo de la ropa, si hay alguien en Guatemala que pueda recibirte. Exacto. Sí, si hay, igual, si hay alguien de Guatemala que nos pueda ayudar, este, podemos juntar ropa también para mandarles. Este, no sé, alguien, igual me pueden mandar un mensaje. Me mandan un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo. Pero sí, sí podemos hacerlo, primero Dios. Pero, ¿cómo sería? O sea, si alguien que quiera, ¿en qué te va a ayudar? Pues, yo enviarle la ropa y que ellos se encarguen de llevarla a la gente que lo necesita. Ok. Yo puedo, solo puedo hacer eso. Enviarla, ellos la recogen y, pues, ellos ir a repartirse a la gente que la necesita. Porque, pues, yo no. Pero, ¿qué tiene que hacer el que te va a ayudar? Estoy lejos. ¿Qué tiene que hacer el que te va a ayudar? ¿Cómo que tiene que hacer? O sea, la va a recoger, la va a repartir. Claro. Bueno, sí, tendría que mandarle yo el paquete a su nombre, el pasar a recogerlo. Bueno, y también necesito yo primero investigar aquí alguna paquetería que lleve a... Debe haber. ...a Guatemala. Sí, debe haber. Debe haber, sí. Creo que sí. Parece que vi una, ahí donde compramos los vestidos en frente, donde compramos las fresas, ¿ah, niña? Parece que hay una paquetería. Debe haber. Debe haber, no, no, no muchas, pero debe haber por lo menos una. Y parece, parece que escuché que esa paquetería lo lleva hasta la puerta de la casa. O sea, si tú das una dirección, llega exactamente, te la dejan en la puerta de tu casa. Algo así. Ajá. Necesito preguntar bien. Pero sí, si hay alguien que me pueda ayudar, con gusto lo podemos hacer, te manda. Dice Mimi Flor, ¿estás viendo los mensajes, mami? Dice, yo podría recibirla, que tal vez ella es de allá. A ver. O sea, siempre va a haber una persona que sí te quiera ayudar. Porque las redes sociales llegan a todos lados. Mientras, vean pues el mensaje, ¿ah? Ah, no lo veo. Sí, ahí pasó, se llama a mí. A la horita te llega. Igual que me mande un mensajito. Un mensajito. ¿Tienes el teléfono agregado, Whatsapp? No, ¿verdad? Es imposible, pero pueden mandar el mensaje a la página, ¿no? Sí, ahí me lo... Ah, es como un mensaje a la página, un inbox, se llama. Sí, sí, que me mande un mensaje y ya yo nos ponemos de acuerdo. Este, muy importante, muy importante. Ojalá alguien te pueda ayudar. Al final, este, sí se ocupa una persona de aquel lado también, ¿eh? Porque sí, está muy difícil para uno ir pues hasta allá, ¿verdad? Por el tiempo y los quehaceres de la casa y todo. No, exacto. Ah, pero si alguien la recibe allá, pues está todo dar. Hay una persona que se apoya, le dice... Hay alguien allá que se apoya. Mándame un paquete de ropa para mis chamacos. Yo sí ocupo, dice Chucha Herrera. No sé dónde será mi compa. Por ahí, este, Rosa López. También saludos desde Columbo, Sur Carolina, Plancarte. ¿Verdad? Ahí te dice saludos, suegra, ya valió. Roldán Choc. Por el apellido de ser de Guatemala, el amigo. Me encanta ayudar a las personas necesitadas. Mimi Flores, dice, es la misma muchacha. Yo creo por ahí la ves. Mira aquí está. Es que como que van pasando... Van retrasados. Van retrasados. Mimi Flores. Dice, dice Jonathan Pérez, después van a vender aquí. No entendí eso. No sé, no sé. No, pues alguien... Puede escribir mucha gente que de pronto, en vez de apoyar, pues tratan de minimizar. Saludos, dice... Saludos desde Utah, dice La Yaquecita Salinas. Saluditos. Pues aquí andamos en Utah. Saludos desde Boston. Saludos, necesito ropa para mis hermanos. Yo soy de Oaxaca. Eulalia Jesús dice, arriba Oaxaca. Es pues para también Oaxaca. Pues de hecho en Chiapas, en Oaxaca hay mucha gente. Es que en todos lados. En todos lados hay. Y yo, lo que dijo Paty, y yo también, pues quería comentar lo que dijo ella, yo lo reforzo. De que yo no le creía, pero sí, pues acá mucha gente pues tira mucha ropita, ¿verdad? De niños, de mayores, y pues todavía está buena la ropa, es pues muy buena, entonces a veces... O ¿cómo se llama? Cuando vas a las tiendas que ya casi las están, pues están baratitas, ¿no? No, o sea, la verdad... De esas son de las que se puede comprar, son ropa baratita, ¿no? Puedes comprar de esas. ¡Ay! Es que no necesariamente la que la gente ya no ocupa, o sea, puedes comprar, porque pues también... A veces llegan a costar las prenditas hasta un dólar. Pero una vez, una vez me llevaron a esa tienda, ay no, no sé cómo, no sé cómo le llaman. Pero ya las 10 de la ropa, pues que ya está como... Ajá, y como ya usada. Ay no, no sé cómo se llama. O es usada o es de... Una vez me llevaron, no, ya estaba usada la ropa. Porque hay ropa que ya las tienes como que ya no pudieron vender y ya las están como rematando. No sé. Bueno, me llevaron una vez a una tienda y casi era el mismo precio que si las comprabas así como nuevas. Y a diferencia de México, esas allá, pues son muy buenas, ¿no? Porque digo, porque la ropa, yo digo que mientras una ropita está buena, nosotros cuando éramos niños usábamos ropa así que nos regalaba mi abuelita, mis primos que vivían en México. Entonces, pues, este, siempre es bueno y muy aceptable, ¿verdad? Este, así que, pues, de igual manera, pues aquí mi esposa lo que quiere es de pronto tener un contacto serio, ¿verdad? Porque luego, pues, sabemos de antemano que hay, hay a veces que, pues, este, con todo respeto no hay gente seria y ahí, pues, sí, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Este, hay gente que no es seria, que lo toma en juego y, pues, si ella lo va a hacer de corazón, pues, va a tomar el tiempo de, va a tomarse el tiempo de empaquetar, de hacer el envío, este, de confiar en las personas. Porque también, pues, no podemos decirle a la persona, este, que le vamos a, eh, cómo le vamos a pedir una garantía para saber que sí lo hizo, ¿verdad? Va a ser, va a ser en confianza. Entonces, sí, sí, como que suena un poco, un poco confuso. Pero ojalá haya personas que sí se presten a hacerlo, eh, bien, porque la verdad, pues, sería un pecado que de acá se vayan las cosas y de allá se vayan para otro lado donde no se deben ir. ¿Verdad? Este, por ahí el tribunazo MX, de ahí de Guatemala, 2.0 también, dice, es de donde es el explorador norteño, dice. Dice, yo puedo ayudar, dice, acá, a ver, dice, Rosita, ¿tú la conoces a esa muchacha? No. O, pero, ah, ha estado en contacto. No, pero estoy viendo su mensaje. Bueno, ella dice que acá, yo le mando, ah, mira, fíjate, ella se, se compromete. Eso es bueno, eso es bueno. A mandarte los videos para que los te está entregando, eso, eso puede ser. Eso, eso me gusta. Puede ser una garantía, pues, con todo respeto, no es porque uno desconfía, ¿verdad? Pero, pero, dice, dice, darle a saber que se le donó a la gente, que si lo necesitaba, yo en vivo. Ella vive en Potún, Petén, Guatemala. Pues, si quieres guardar el mensaje y al rato le mandas un inbox, probablemente se pones en contacto y, pues, ella, fíjate. A mí me gustó que ella lo dijera, ah, porque yo no quise decirlo en vivo. Oiga, pues, nos hacen un video, pero ella lo está diciendo. Es, es, ella entiende de ese tipo de garantías y, ¿verdad? Sí, y de hecho aquí varias personas nos, nos están diciendo lo mismo. Es correcto. Que manden un video, que cosas así. Bueno, y eso es bueno, ¿verdad? Para, para, pues, tener un poquito de, de responsabilidad. Dice, San Marcos, Guatemala, se necesita mucha ayuda. Mira, la gente se va a empezar a reportar, Pati. Mucha gente, pues, obviamente, es muy interesante. Los videos de Facebook que tú haces, a mí me gustan porque son interesantes. No contienen chismes, no contienen, este, un poquito de picardía. O sea, los videos que hace Pati no son muy virales, como pueden ser otros donde se cuentan más historias de chismes. Los videos de Pati Plancarte son como, como más de cocina, más de quehacer, más de familia, como en familia. Más de lo que hago al diario. Es en familia, pues, algo, algo más de familia. Y yo me parece muy, muy bueno porque, de pronto, este, muchas familias hoy en día, pues, tienen muchos problemas. Muchas familias, este, no pueden, no, o hay muchos divorcios. Entonces, pues, uno también está preparándose para tratar de vivir una vida en matrimonio. Y, pues, obviamente, si en algo les puede servir ella, como darles un consejo de lo que ella ha sufrido, ha padecido, cómo ha, este, crecido en los obstáculos de la vida, cómo se ha enfrentado a muchas situaciones, obviamente, de matrimonio, que tiene que solucionar. Eso, yo sé que Pati sí les puede ayudar porque, la verdad, ha, ha padecido, ha brincado muchos obstáculos. Y, pues, igual, para esas son las redes, para, para comunicar momentos que le puedan ayudar a otras personas, de sus seguidoras de ella. Así es, salud desde el Estado de Guerrero, mi compa Humberto, puros cochos de Guerrero, dice el Vale. Dice, muy buenos y sanos sus videos con sus hijas y su familia y esposo. Creo que esa es la temática de Pati. De hecho, ya ha dicho, bueno, este, mis vistas son poquitas porque, pues, siempre agarra cuarenta mil, sesenta mil vistas, veinte mil, treinta mil. Pero le digo que todos sus videos, pues, es que son muy sanos. No son groseros, no son de carácter chistoso ni vulgar. Que hoy en día, pues, lo que se hace más, más viral, pues, es la vulgaridad y la irrespetuosidad. Y, obviamente, el morbo. Pero, entonces, pues, yo le digo, pues, así la vas a llevar con tus videos muy limpios y, si tú lo quieres, ¿verdad? Pero si quieres cambiarle de contexto, es muy difícil porque ella, pues, viene de pueblo, viene de rancho. Y esos son sus videos de ella. Probablemente al rato la estrellita salga cantando algunas canciones. Probablemente, este, pues, Pati también, de igual manera, les presente algunos, algunos videos de, de este, de, de un poco de cómo compra su ropa. De, 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 un poquito más de enseñanzas de, de cocina. No sé, ahí. ¿Nada, Pati? Pues, sí. Este, y, pues, ahí está. Ahí está, este. Déjame ver. Voy a, voy a, ya, después reviso los mensajes. A ver, mamí, revísalos. Después reviso los mensajes porque me han estado entrando mensajes ya. Ajá. Ya, ahorita que termine la transmisión, ya reviso. Si no lo reviso hoy, lo reviso mañana o pasado porque ando ocupada. De verdad, ahorita tenemos, tenemos un ensayo que tenemos que ir a, a, ¿cómo se llama? A la iglesia que tenemos un ensayo con, con la quinceañera. Entonces, este, ah, andamos ocupaditos. Ahorita venimos a comprar unas cosas que nos hacen falta. Que para variar, como siempre, a la última hora andamos haciendo todo. Ja, ja. Como siempre. Pues, es que se levanta uno, pero siempre hay. Bueno, bueno, voy a aclarar algo. Es amontona. No es para nosotros. Es aquí para este señor. ¿Qué? Que va llegando de México y ni no trae, no trajo su, no trajo ropa. Y mañana es para. No, no, no. Bueno, sí trajiste. Yo sí traigo, pero no le gusta a ella. No, entonces. Sí traigo ropa, pero no le gusta a ella como está la ropa. No, entonces. La quiere vestir de otra manera, bueno, me voy a dejar, me voy a dejar querer. ¿Ves? Ni Suri, ¿qué te dijo? Oye, pa. A mí esa ropa no me gusta. Sí, pues, no les gusta. Pues, esa ropa está vista nueva, pero no les gusta. No les gusta. La compré ahí en la tiendita de la esquina. Casi una, pues ya ves que. Se fue al tianguis. Al tianguis. Alberto Sánchez ya se puso celoso, Plancarte, dice Luis Cruz, no, hombre. Humberto Plancarte, el tribunazo ese es de Guatemala. Yo soy del estado de... Ah, dice, pero es de... Ah, caray, yo pensé que era de Guatemala. Bueno, originario de la piedad Michoacán, te quiero hacer llegar una taza personalizada del membre del genio de la botella. Primo, ahí en la página de Tierra Cali, primazo el tribunazo, ahí está el teléfono, el WhatsApp, échese un WhatsApp y ya, pues, ahí a ver cómo le hacemos. Salud, Vali, desde Alabama, por ahí. Sí me acuerdo de esa foto del genio de la botella. Está muy padre el diseño. Faro, saludos desde Petén, Guatemala, Danfer Ortiz. Saludos, saluditos. Saludos desde Cancún. Ahí saluda, mami, que es tu página para aquí. Dice la pluma dorada. Saludos desde Cancún. ¿Ya te contestó el tribunazo? Ahí va, Iván, y canta como... El Iván canta como ardilla, dice. Ya se manda a mis chamacos. Ah, que sí, me manda a mis chamacos con un video. Ah, que ella hace también un video, el chuche, dice. Dice que pensaron que la quinceañera era una de tus niñas, Pati. Ah, no, todavía falta. Patricio. Para el próximo año. Se llama Patricio Juárez, la muchacha. Ah, sí, sí, es que me están llegando a retrasar. No, no, mi hija todavía le falta un año. Un año y meses. ¿Verdad, mi amor? Para cumplir 15. Ella ya los invitó a todos. A todos. No más que no ha de invitación en Facebook porque le va a pasar como la quinceañera. De Rubí. De los 15 años de Rubí, joder, que llegaron creo que como 10 mil personas porque hizo una publicación en Facebook. Todos están invitados. Y todos se fueron a los 15 de Rubí. Pues ella ya invitó. Ella ya invitó, solo que no puso dirección. Mija, no vayas a subir a tu Facebook diciendo. Todos están invitados. A los 15 de Vicky. Y al rato ya no hallan donde acomodar tanta raza. Ya no hallan. ¿Ya lo qué? Ya no encuentran. Ay, Dios mío. Ok. Pues nosotros ya nos vamos a bajar a hacer compras. Bueno, entonces despídense o no sé. Chao, chao, chao. Van a seguir con la cámara. Yo puedo seguir. Ah, ok. Tú sigues y nosotros agarramos. ¿Van a comprar qué? Un helado. Pero no tienen música dentro de ahí. Queremos un helado. Sí. Sí, Adán, entonces. Ok, despídense, chicas. Adiós. Pero pues conmigo. A ver, nomás les apunto para allá y se oye. A ver, diga. Adiós. Good night. Good night. Good night. Ah, no. Good night. Despídete. Hola, estamos, Bali. Aquí andamos, familia Plancarte. Apenas voy llegando a México y pues a ver qué onda, qué vamos a hacer aquí. Mañana pues hay una fiesta, así que bueno, aquí andamos. Mañana no va a tomar. No, yo no tomo ahorita. Yo no tomo. Voy a tomar yo. En tiempo de que no trabajo, yo no tomo. Ahorita ya tengo, pues desde que el último show, no me he hecho unas chelas. Miren mis ojos, no hay cruda. Ahí estamos. Eso dice. Eso dice.